...tiene la deferencia de atendernos el doctor Adrián Trócoli, abogado periodizionalista. Adrián Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno Adrián, fueron, como decía recién con Eugenio y yo, son dos semanas que, por problemas de gente, por algún tipo de actividades, no estuvimos juntos en el aire y contarnos que, por decir, estas dos semanas después del veto, que era una cuestión cantada, como decíamos, de movida, vos habías revelado que incluso muchos habían dicho en la Cámara de Diputados que lo iban a sancionar exclusivamente para procurar el desgaste político que significaba para el gobierno este veto, pero la cuestión es que, nos acaba de señalar Eugenio, que la canasta está en 900.000 pesos y la jubilación en 300.000, un tercio, así que bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, recién lo escuchaba Eugenio y sí, es la distancia que existe entre el gasto que tiene un jubilado y el ingreso que tiene un jubilado es un desastre. También escuché que, bueno, que con Gil Domínguez han iniciado la acción de inconstitucionalidad. Yo no le veo todas las posibilidades, principalmente porque la Corte hace muy, muy poquito. Había rechazado otro amparo colectivo. Lo rechazó por las razones equivocadas, ¿no? Lo rechazó por una cuestión procesal. Lo que dijo fue, no vamos a hacer una acción colectiva. No encontramos justificada una acción colectiva. Entonces, si la Corte Suprema dice que no está en condiciones procesales de aceptar una acción colectiva, en el caso de los decretos de 2020, en su momento, fueron como muy alevosos, me parece que iniciar una acción por el veto va, creo que hay que hacerlo, creo que corresponde, pero un poco lo que hemos hablado en otras oportunidades. No le veo posibilidades de que pase el vallador jurídico, de que la Corte le haga el lugar, pero por sobre todas las cosas, esta ley se queda muy a mitad de camino. Entonces, decirle a la Corte, denle un 7,2% de aumento o un eventual aumento futuro, nos deja muy, muy lejos, no de la canasta básica, sino de valores históricos. Porque además sería, de alguna forma, admitir que de diciembre del 23 para atrás no pasó nada, tabula rasa, como decía yo recién, o sea, es admitir que cuando vos señalaste, quiero rescatar algo que vos señalaste, por lo menos en una oportunidad seguro, que tanto en el decreto de Alberto Fernández, el fallido presidente, cuando argumentó para cambiar la fórmula, dijo que veníamos con un retraso del 20% de los haberes de la administración de Macri. Y que esta administración, cuando también volvió a cambiar la fórmula, también por decreto, habló de un retraso de la administración de Fernández del 45%. Si a mí mal los cálculos no me salen, no vamos a sumar, tenemos que acumular, esto es, que estas dos últimas administraciones, por escrito, por decreto, confesión de pacto, relevo de prueba, acumulado está como mínimo, como mínimo, básicamente, admitiendo un retraso, una caída del poder adquisitivo, como mínimo del 70%. Sí, la caída en realidad se da en el orden del 54-58%, pero sí, como decís vos, a confesión de parte, firmaron eso echando la culpa al gobierno anterior como si fuera otro planeta, como si ellos no fueran parte del mismo Estado argentino. Bueno, esta es la ridiculez, y realmente creo que, la verdad, no me gustaría tener que tomar la decisión y encontrarme con colegas que sentencian lo que están sentenciando hoy los jueces, están haciendo oídos sordos a lo que dijo el Poder Ejecutivo Nacional. Los decretos, que no son uno o dos, porque fueron todos los decretos de bonos, en todos esos aumentos, en todos los que se dio un plus, se reconoció la pérdida del gobierno anterior y esto justificaba la necesidad de un bonito. Bueno, la verdad es que estamos hablando de decenas de decretos en donde se reconoce la pérdida de los jubilados. Y además, como decías recién, en el último decreto que cambia la fórmula de movilidad, dice que la ley anterior, la ley de Fernández, fue un desastre. La denomina así, que no sirvió para cubrir el objetivo de la movilidad que era cubrir la inflación. Por el otro lado, la semana pasada, la ANSES publicó una resolución que dice que va a pagar las sentencias, pero sin pagar los retroactivos. Ya es oficial, van a empezar a trabajar durante todo este mes de septiembre, veremos los primeros casos en el mes de octubre. Y en teoría, el primer grupo de jubilados que van a cobrar así, van a cobrar separado, van a cobrar una parte por solo ajuste del haber jubilatorio, pero sin retroactivo. El primer grupo son aquellos que tienen ejecución de sentencia. Esto es, según ANSES, para evitar mayores gastos. Entonces, los que vienen adelantados y la sentencia tiene un monto determinado, le van a poner el haber al pago. Este es el primer grupo que dicen que van a terminar en diciembre, yo lo veo un poco difícil, pero bueno, arrancarían ahora en octubre los primeros pagos. El segundo grupo es el de beneficios, no son reajustes, sino los beneficios denegados por ANSES, y durante todo el año que viene van a pagar las sentencias que no tienen un monto determinado, que son como normalmente salen las sentencias. Ahora, sí te quiero resaltar que la propia resolución dice que esto no va a cambiar los criterios que tiene hoy ANSES para el pago. Esto significa que todas las sentencias van a salir, sin ajuste de PBU y sin levantar los topes, por más que la sentencia lo diga. Mirá, bueno, Arian, te agradezco estos minutos para con nosotros. Creo que nos pusiste al día justamente de estos temas que se han desarrollado en las próximas, y nos queda para adelante lo que decía Eugenio, que los legisladores viven de vuelta el silencio de radio, vamos a ver si se dedican definitivamente a una reforma de fondo. Te agradezco mucho estos minutos, y que os sigan un gran fin de semana. Igualmente, gracias Mario. Un gran abrazo, ahí estamos. El doctor Antonio, se llama Antonio también, señor. Adrián Antonio Trócoli, abogado provisionalista.